Muy bien, nos encontramos en la carretera Huabra-Zayán, a pocos metros de llegar aquí al óvalo de esta histórica Huabra, de la Nueva Panamericana Norte, donde estamos viendo que un camión lamentablemente se ha despistado, ha habido varios heridos y que hay algunos familiares que están llegando aquí en esta zona. Estamos viendo ya que la policía está aquí presente, estamos viendo parte de este cargamento que está lamentablemente tirado aquí en esta carretera. Como podemos apreciar, así ha quedado esta unidad, ya se encuentran aquí los encargados de la policía de tránsito, estamos viendo pues la unidad de placa C3X731, según nos indican de que los tripulantes iban encima del cargamento, que esto lamentablemente siempre lo hacen. Así ha quedado este camión, como ustedes pueden apreciar, totalmente dentro de esta parte de la caña. Esto se llama el sector de Cañaveral, señores. Esto se llama el sector de Cañaveral. Y justamente nos encontramos aquí, en esta parte, donde ha quedado totalmente de esta manera. Ya los heridos han sido derivados al hospital regional de la ciudad de Huacho. Esta es la forma como ha quedado pues esta unidad y que estamos en transmisión, es muy bien directo. De esta manera estamos viendo parte de la cabina y más aún, ¿no? El chofer que ha tenido, al parecer, hacer una maniobra y que de esa manera pues ha quedado esta unidad. Ya como podemos recalcar, ya se encuentra ya la policía aquí presente, justamente sacando ya la información con respecto a este accidente que acabamos de registrar pues a esta hora de la tarde. Somos el único medio de comunicación que estamos transmitiendo a esta hora de la tarde. Esto ha sido aproximadamente minutos de que este camión de carga que está trasladando la mercadería de maíz morado, según nos indican que viene desde el sector de Monguete y que ha quedado de esta forma y que lamentablemente ya las personas quienes han estado aquí, como siempre lo hacen cotidianamente en el centro laboral, que se venían dirigiendo desde Monguete donde vienen trayendo este producto. Esto, ellos se encontraban en la parte de arriba del cargamento y ha hecho pues que colisione de esta manera y que quede de esta forma este camión de carga. Ya hemos dado a conocer pues, ¿no?, los heridos que han sido derivados ya al hospital regional de aquí, de la Ceguacho. Vamos a conversar quizás con algunos pobladores quienes viven por aquí y quizás algunos testigos, ¿no?, de lo que ha ocurrido el día de hoy aquí en esta zona de Cañaveral, en el histórico distrito de Guaura, a pocos metros del óvalo que está realizando la nueva Panamericana, la empresa Norvial. Hay también partes de sangre de los heridos quienes han quedado lamentablemente aplastados por algunos sacos de maíz. Ustedes pueden apreciar, así ha quedado este camión de carga de maíz, de cual vamos a ver si podemos conversar con algunos testigos quienes han podido presenciar quizás, ¿no?, este lamentable accidente que se está registrando a esta hora de la tarde. También ya está la presencia de la policía de carreteras quienes de esta manera están sacando pues todos los informaciones el cual se ha venido dando el día de hoy. Ya seguramente ya están llegando algunos familiares.